Con este libro, de Emilia Pardo Bazán, ofrecemos una prueba de la extraordinaria vigencia de la mirada crítica de la prolífica escritora española. Emilia Pardo Bazán defiende la literatura española y su carácter castizo que considera un realismo propio, aunque parte de su obra está considerada como naturalista. Emilia Pardo Bazán fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos, tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. Ella se definía a sí misma como feminista radical. Espero que disfrutes de este cuento, El destripador de antaño, de Emilia Pardo Bazán. La leyenda del destripador, asesino medio sabio y medio brujo, es muy antigua en mi tierra. La oí en tiernos años susurrada o salmodeada en terroríficas estrofas, quizá al borde de mi cuna, por la vieja criada, quizá en la cocina aldeana, en la tertulia de los gañales que la comentaban volvieron con estremecimientos de temor o risotadas oscuras. Volvió a aparecerseme como fantasmagórica creación de Hoffman en las sombrías y retorcidas callejuelas, de un pueblo que hasta hace poco permaneció teñido de colores medievales. Lo mismo que si todavía hubiese peregrinos en el mundo y resonase aún bajo las bóvedas de la catedral, el himno de Ultraja. Más tarde, el clamoreo de los periódicos, el pánico filte, la ignorante multitud hacen surgir de nuevo en mí, fantasmas, el cuento. Trágico y ridículo como cuasimodo jorobado con todas las jorobas que fean al ciego terror y a la superstición infame. Voy a contarlo. Entrad conmigo valerosamente en la zona de sombra del alma. Un paisajista sería capaz de quedarse embelezado si viese aquel molino de la aldea de Tornelos, caído en la vertiente de una montaña. Le daba alimento a una represa que formaba un estanque natural. Festoneado de canas y poas puesto como espejillo de mano sobre la falda verde encima de terciopelo de un parado donde crecían áureos, renúnculos y en otoño abrían sus corolas moradas y elegantes lirios. Al otro lado de la represa habían trillado sendero el pie del hombre y el casco de los asnos que iban y volvían cargados de sacas a la avenida con maíz, trigo y centeno en grano. Al regreso, con harina oscura, blanca o amarillenta. Y qué bien componía, coronando el rústico molino y la pobre casuca de los molineros, el gran castaño de horizontales ramas y frondosa copa, cubierto en verano de pálida y desmelenada flor, en octubre de picantes y reventones erizos, cuán gallardo y majestuoso se perfilaba sobre la azulada cresta del monte medio velado entre la cortina gris del humo que salía, no por la chimenea, pues no la tenía la casa del molinero, ni aún hoy la tienen muchas casas de aldeanos de Galicia, sino por todas partes, puertas, ventanas, resquicios del tejado y grietas de las desmanteladas paredes. El complemento del asunto gentil, lleno de poesía, digno de que lo fijase un artista genial en algún cuadro idílico era una niña como de trece a catorce años que sacaba a pastar una vaca por aquellos ribazos, siempre tan floridos y frescos, hasta en el rigor del estío, cuando el ganado languidece por falta de hierba. Minia encarnaba, el tipo de la pastora armonizaba con el fondo, en la aldea la llamaba roxa, pero en sentido de rubia, pues, tenía el pelo de color del cerro que a veces hilaba de un rubio válido, lacio, que, a manera de vago reflejo lumínico, rodeaba la carita, algo tostada por el sol, oval y descolorida, donde sólo brillaban los ojos con un toque celeste, como el azul, que a veces se entrevé al al través de las brumas del montañes celaje. Minia cubría sus carnes con un refajo colorado desteñido ya por el uso. Recia camisa de estopa velaba su seno, mal desarrollado aún, iba descalza, y el pelito lo llevaba, envendijado y revuelto y a veces mezclado, sin asomo de ofilina coquetería, con briznas de paja o tallos de los que se gaba para la vaca. Y así y todo estaba bonita, bonita como un ángel, o, por mejor decir, como la patrona del santuario próximo con la cual ofrecía al decir de la gente singular parecido. La célebre patrona, objeto de fervorosa devoción para los aldeanos de aquellos contornos, era un cuerpo santo, traído de Roma, por cierto, industrial gallego, especie de Gil Blas, que, habiendo llegado por azares de la fortuna servidor de un cardenal romano, no pidió otra recompensa al terminar, por muerte de su amo, diez años de buenos y leales servicios que la urnia y efigie que adornaban el oratorio del cardenal. Se la dieron y las trajo a su aldeano sin aparato, con sus ahorrillos y alguna ayuda del obispo elevó modestia capilla que a los pocos años de su muerte las nimornas de los fieles, la súbita devoción despertada en muchas lenguas a la redonda, transformaron en rico santuario con su gran iglesia barroca y su buena vivienda para el santero, cargo, que desde luego asumió el párroco, viniendo así a convertirse a aquella olvidada parroquia de montaña en Pingue, Canogia. No era fácil averiguar con rigurosa exactitud histórica ni apoyándose en documentos fehacientes e incontrovertibles a quién habría pertenecido el huesecillo del cráneo humano incrustado en la cabeza de seda de la santa, sólo un papel amarillento escrito con letra menuda y firme y pegado en el fondo de la urna, afirmaba ser aquellas las relicas de la bienaventurada Herminia. Noble virgen que padeció martirio bajo Dioclesiano. Inútil parece ser buscar en las actas de los mártires el nombre y género de muerte de la bienaventurada Herminia. Los aldeanos tampoco lo preguntaban ni ganas de meterse en tales honduras. Para ellos la santa no era figura de cera, sino el mismo cuerpo incorrupto del nombre germánico de la martir hicieron el gracioso y familiar de Minia. Y, a fin de apropiárselo, mejor, le añadieron el de la parroquia llamándola Santa Minia de Tornelos. Poco les importaba a los devotos montañeses el cómo ni el cuándo de su santa. Veneraban en ella la inocencia y el martirio, el heroísmo de la debilidad, cosa sublime. A la rapaza del molino le habían puesto Minia en la pila bautismal y todos los años, el día de la fiesta de su patrona, se arrodillaba la chiquilla delante de la urna tan embelesada con la contemplación de la santa que ni acertaba mover los labios rezando. Le fascinaba la efigie que para ella también era un cuerpo real, un verdadero cadáver. Ello es que la santa estaba preciosa, preciosa y terrible a la vez. Representaba la serea figura a una jovencita como de quince años de perfectas pasiones pálidas al través de sus párpados cerrados por la muerte pero ligeramente revulsos por la contracción de la agonía, se le veían brillar los ojos de cristal con misterioso brillo. La boca también entreabierta, tenía los labios lívidos y transparencia el esmalte de la dentadura. La cabeza inclinada sobre el almohadón de seda carmesí que cubría un encaje de oro ya deslucido. ostentaba encima del pelo rubio una corona de rosas de plata y la postura permitía ver perfectamente la herida de la garganta estudiada con clínica exactitud, las cortadas arterias, la laringe, la sangre de la cual algunas gotas negreaban sobre el cuello. Vestía la santa dalmática del brocado verde sobre túnica de tafetán color de caramelo, atavío más teatral que romano en el cual entraban como elemento ornamental bastantes lentejuelas e hilillos de oro. Sus manos finísimemente modeladas y hexagües se cruzaban sobre la palma de su triunfo. A través de los vidrios de la urna al reflejo de los cirios la polvorienta imagen y sus ropas ajadas por el transcurso del tiempo adquirían vida sobrenatural. Diríase que la herida iba a derramar sangre fresca. La chiquilla volvía de la iglesia ensimismada y absorta. Era siempre de pocas palabras pero un mes después de la fiesta patronal difícilmente salía de su budismo ni se veía en sus labios la sonrisa a no ser que los vecinos le dijesen que se parecía mucho a la santa. Los aldeanos no son blandos de corazón al revés suelen tenerlo tan duro y callado como las palmas de las manos pero cuando no está en juego su interés propio posee en cierto instinto de justicia que los induce a tomar el partido del débil oprimido por el fuerte. Por eso miraban a Minía con profunda lástima. Huérfana de padre y madre la chiquilla vivía con sus tíos. El padre de Minía era molinero y se había muerto de intermitentes malúdicas más frecuente en los de su oficio. La madre le siguió al sepulcro no arrebatada la pena que en una aldeana sería extraño género de muerte sino a poder de un dolor de costado que tomó saliendo sudorosa de cocer la hornada de maíz. Minía quedó solita en la edad de año y medio recién destetada. Su tío Juan Ramón que se ganaba la vida trabajosamente en el oficio de albañil pues no era amigo de labranza entró en el molino como en casa propia y encontrando la industria ya fundada la clientela establecida el negocio entretenido y cómodo ascendió a molinero que en la aldea es ascendente. era personaje no tardó en ser su consorte la moza con quien tenía trato y de quien poseía ya dos frutos de maldición varón y hembra. Minía y estos retoños crecieron mezclados sin más diferencia aparente sino que los chiquitines decían al molinero y a la molinera papá y mamá y mientras Minía aunque nadie se lo hubiese enseñado no lo llamó nunca de otro modo que señor tío y señora tía si se estudiase a fondo la situación de la familia se verían diferencias más graves Minía vivía relegada a la condición de criada o moza de faena no es decir que sus primos no trabajasen porque el trabajo nadie perdona en casa del labriego pero las labores más viles las tareas más duras se guardaban para Minía su prima Amelia destinada por su madre a costurera que es entre las campesinas profesión aristocrática daba a la aguja en una sillita y se divirtía oyendo los requiebros bárbaros y las parquehuelas de los mozos y mozas que acudían al bolino y se pasaban allí la noche en vela y broma con notoria ventaja del diablo y no sin frecuente e ilegal acrecentamiento de nuestra especie Minía era quien ayudaba a cargar el carro de Toho la que con sus manos diminutas amasaba el pan la que echaba de correr al becerro la que echaba de comer al cerdo y a las gallinas la que llevaba a pastar la vaca y encorvada y fatigosa traía del monte el haz de leña o del soto el saco de castañas o el cesto de hierba del prado Andrés el mozuelo no la ayudaba poco ni mucho se pasaba la vida en el molino ayudando a la molienda y al maquileo y de riola fiesta y canto repiqueteo de panderetas con los demás rapaces y rapazas de esta templaza escuela de corrupción sacaba el muchacho puyas dichos y barrabasadas que a veces molestaban a Minía sin que ella supiese por qué ni tratase de comprenderlo el molino durante varios años produjo lo suficiente para proporcionar a la familia cierto desahogo Juan Ramón tomaba el negocio con interés siempre siempre a punto guardando por la parroquia era activo vigilante y exacto poco a poco con el desgaste de la vida que corre insensible y grata resurgieron sus aficiones a la holgazanería y al bienestar y empezaron los descuidos parientes tan próximos de la ruina el bienestar para un labriego estriba en poca cosa algo más del torresno y unto en el pote carne de vez en cuando y patringo a discreción leche cuajada o fresca esto distingue el labrador acomodado del desvalido después viene el lujo de la indumentaria el buen traje de rizo las polainas de polijo de la camisa labrada la faja que esmaltan flores de seda el pañuelo majo y la botonadura de plata en el rojo chaleco Juan Ramón tenía de esas exigencias y acaso no fuesen ni la comida ni el traje lo que introducía desequilibrio en su presupuesto sino la pícara costumbre que iba arraigándose de echar una pinga en la taberna de canelo primero todos los domingos luego las fiestas de guardar por último muchos días en que la santa madre iglesia no impone precepto de misa a los fieles después después de las libaciones el molinero regresaba a su molino ya alegre como unas pascuas ya tétrico renegando de su suerte y con ganas de arrimar a alguien un sopapo Melia al verle volver así se escondía Andrés la primera vez que su padre le descargó un palo con la tranca de la puerta se revolvió como una fiera lo sujetó y no le dejó ganas de nuevas agresiones Pepona la molinera más fuerte y huesuda y recia que su marido también era capaz de pagar en buena moneda el cachete sólo quedaba Minia víctima sufrida y constante la niña recibía los golpes con esto y sismo palideciendo a veces cuando sentía vivo dolor cuando por ejemplo la herida en la espinilla o en la cadera la punta de un sueco de palo pero no lloraba jamás la parroquia no ignoraba estos tratamientos y algunas mujeres compadecían bastante a Minia en las tertulias del atrio después de misa en las deshojas de maíz en las romerías del santuario en las ferias comenzaba a susurrarse que el molinero se empeñaba que el molino se hundía que las maquilas robaban sin temor de Dios y que no tardaría la rueda en pararse y los alguaciles en entrar allí para embargarles hasta la camisa que llevaban sobre los lomos una persona luchaba contra la desorganización creciente de aquella humilde industria y aquel pobre hogar era pepona la molinera mujer ávara codiciosa ahorrona hasta de unos chavos tenaz vehemente y áspera levantada antes de rayarse el día incansable en el trabajo siempre se la veía ya inclinada labrando la tierra ya en el molino regateando la maquila ya trotando descalza por el camino de Santiago adelante con una cesta de huevos aves y verduras en la cabeza para ir a venderla al mercado más ¿qué valen el cuidado y el celo la economía sordida de una mujer contra el vicio y la pereza de dos hombres? en una mañana se bebía Juan Ramón en una noche de tuna despilfarraba Andrés el fruto de la semana de pepona mal andaban los negocios de la casa y peor humorada la molinera cuando vio a complicar la situación un año fatal año de miseria y sequía en que perdiéndose la cosecha del maíz y trigo la gente vivió de averiadas habichuelas de secos abones de pobres y éticas hortalizas de algún centeno de la cosecha anterior roído ya por el cornezuelo y el gorgojo lo más encogido y apretado que se puede imaginar en el mundo no acierta a la iridea de grado de reducción que consigue el estómago de un labrador gallego y la vacuidad a que se sujetan sus elásticas tripas en años así versas espesadas con harina y suavizadas con una corteza de tocino rancio y esto un día y otro día sin sustancia de carne sin gota de vino para reforzar un poco los espíritus vitales y devolver vigor al cuerpo la patata el pan del pobre entonces apenas se conocía porque no sé si dije que lo que voy contando ocurrió en los primeros lustros del siglo XIX hay que considerar cómo andaría con sema gente añada el molino de Juan Ramón perdida la cosecha descansada forzosamente la muela el rodezno parado y silencioso infundía tristeza semejaba el brazo de un paralítico los ratones furiosos de no encontrar grano que roer famélicos también ellos correteaban alrededor de la piedra exhalando agrios chillidos Andrés aburrido por la falta de la acostumbrada tertulia se metía cada vez más en danzas y aventuras amorosas volviendo a casa como su padre rendido y enojado con las manos que le hormigueaban por zurrar zurraba a Minia con meliza de galantería rústica y de brutalidad y enseñaba los dientes a su madre porque la pitanza era escasa y desabrida vago ya de profesión andaba de feria en feria buscando lances pendencias y copas por fortuna en primavera cayó soldado y se fue con el chopo camino a la ciudad hablando como la dura verdad nos impone confesaremos que la mayor satisfacción que pudo dar a su madre fue quitarle de la vista ningún pedazo de pan traía a casa y en ella sólo sabía derrochar y gruñir confirmando la sentencia donde no hay harina todo es moina la víctima provinciatoria la que expiaba todos los insabores y desengaños de Pepona era ¿quién iba a ser? siempre había tratado Pepona a Minia con hostil indiferencia ahora con odios añudo de impia madrastra para Minia los harapos para Minia los relajos de grana para Minia la cama el duro suelo para Minia un leito igual al de sus padres a Minia se le arrojaba la corteza de pan de borona enmohecido mientras el resto de la familia despachaba el caldo calentito y el compag de cerdo Minia no se quejaba jamás estaba un poco más descolorida y perpetuamente absorta y su cabeza se inclinaba a veces lánguidamente sobre el hombro aumentándose entonces su parecido con la santa callada exteriormente insensible la muchacha sufría el secreto angustia mortal inexplicables mareos ansias de llorar dolores en lo más profundo y delicado de su organismo misteriosa pena y sobre todo unas ganas constantes de morirse para descansar yéndose al cielo y el paisajista o el poeta que cruzase ante el molino y viese el frondoso castaño la represa con su agua durmiente y su orla de cañas la pastorcita rubia que pensativa dejaba a la vaca saciarse libremente por el lindero orlado de flores soñaría con idilios y haría una descripción apacible y encantadora de la infeliz niña golpeada y hambrienta medio idiota ya a fuerza de desamores y crueldades un día descendió mayor consternación que nunca sobre la choza de los molineros había llegado el plazo fatal para el colono vencía el término del arriendo y o pagaba al dueño del lugar o se verían arrojados de él y sin techo que los cobijase ni tierra donde cultivar las berzas para el caldo y lo mismo y lo mismo el holgazán Juan Ramón de Pepona la dirigente profesaban a aquel guiñón de tierras el cariño insensato que apenas profesarían a un hijo pedazo de sus entrañas salir de allí se les figuraba peor que ir para la sepultura que esto al fin tiene que suceder a los mortales mientras lo otro no ocurre sino por impensados rigores de la suerte negra ¿dónde encontrarían dinero? probablemente no había en toda la comarca las dos onzas que importaba la renta del lugar aquel año de miseria calculó Pepona dos onzas no podían hallarse sino en la boeta o cepillo de la santa minia el cura sí que tendría dos onzas y bastante más cosidas en el jergón o enterradas en el huerto esta probabilidad fue asunto de la conversación de los esposos tendidos boca a boca en el lecho conyugal especie de cajón con una verdura al exterior y dentro un relleno de hojas de maíz y una raída manta en honor de la verdad hay que decir que Juan Ramón Alegrillo con los cuatro tragos que había echado al anochecer para confortar el estómago casi vacío no se le ocurría siquiera aquello de las onzas del cura hasta que se lo sugirió cual verdadera Eva su cónyuge y es justo observar también que contestó a la tentación con palabras muy discretas como si no háblase por su boca el espíritu parral oye tú Juan Ramón el clérigo sí que tendrá que tendrá a rabiar lo que aquí nos falta ricas onziñas tendrá el clérigo tú roncas o me oyes o qué haces bueno rayo y si las tiene qué rayo nos interesa dar no nos las ha de dar darlas ya se sabe pero ¿en prestadas? ¿en prestadas? sí vea que te presten yo digo prestadas así medio a la fuerza malditos no sois hombres no tenéis de hombres sino palabra si estuviese aquí andresiño un día al oscurecer como vuelvas a mentar eso los diaños lleven si no te saco las muelas del bofetón cochinos de cobardes aún las mujeres tenemos más riñones loba calla tú quieres perderme el clérigo tiene escopeta y además quieres que Santa Minia mande una centella que mismamente nos destroce Santa Minia es el miedo que te come toma malvada pellejo borrachón estaba echada Minia sobre una de paja a poca distancia de sus tíos en esa promiscuida de las cabañas gallegas donde irracionales y racionales padre e hijos yacen confundidos y mezclados aterida de frío bajo su ropa se había montonado para cubrirse pues manta Dios la diese oyó algunas frases sospechosas y confusas las excitaciones sordas de la mujer los gruñidos y chanzas vinosas del hombre se trataba de la santa pero la niña no comprendió sin embargo aquello le sonaba mal le sonaba a ofensa o lo que ella si tuviese nociones de lo que tal palabra significa hubiese llamado desacato movió los labios para rezar la única oración que sabía y así rezando se quedó traspuesta apenas le saltó el sueño le pareció que una luz dorada y azulada llenaba el recinto de la choza en medio de aquella luz o formando aquella luz semejante a la que despedía la madame de fuego que presentaba el cohetero de la fiesta patronal estaba la santa no reclinada sino de pie y blandiendo su palma como si blandiese un arma terrible minía crecía oír distintamente estas palabras ves los mato y mirando hacia el techo mirando a donde estaban sus tíos los vio cadáveres negros carbonizados con la boca torcita y la lengua de fuera en ese momento se dejó oír el sonoro cántico del gallo la becerrilla mugió en el establo reclamando el pezón de su madre amanecía si pudiese la niña hacer su gusto se quedaría acurrucada entre la paja la mañana que siguió a su visión sentía gran dolor en los huesos quebrantamiento general sed ardiente pero la hicieron levantar tirándola del pelo y llamándola holgazana y según costumbre hubo de sacar el ganado con su habitual pasividad no replicó agarró la cuerda y echó hacia el predillo la pepona por su parte habiéndose lavado primero los pies y luego la cara en el charco más próximo a la represa del molino y puestose el dengue y el mantelo de los días grandes y también lujo inaudito los zapatos colocó en una cesta hasta dos docenas de manzanas una bella de manteca enfuelta en una hoja de col algunos huevos y la mejor gallina ponedora y cargando la cesta en la cabeza salió del lugar y tomó el camino de compostela con aire resuelto iba a implorar a pedir un plazo una prórroga un perdón de renta algo que les permitiese salir de aquel año terrible sin abandonar el lugar querido fertilizado con su sudor porque las dos onzas del arriendo guía en la botella de Santa Miña o en el jergón del clérigo seguían guardadas por ser un calzonazos Juan Ramón y faltar de la casa a Andresiño y no usar ella en lugar de refajos las mal llevadas bragas del esposo no abrigaba a Pepona grandes esperanzas de obtener la menor concesión el más pequeño respiro así se lo decía a su vecina y comadre Jacoba de Albert con la cual se reunió en el curcero enterándose de que iba a ser la misma jornada pues Jacoba tenía que traer de la ciudad medicina para su hombre afligido con un asma de todos los demonios que no le dejaba estar acostado ni por las mañanas casi respirar desolvieron las dos comadres ir juntas para tener menos miedo a los lobos o a los parecidos si al volvérseles echaba la noche encima y pie ante pie haciendo votos porque no lloviese pues Pepona llevaba a cuestas el fondito del arca emprendieron su caminata charlando mi matanza dijo la Pepona es que no podré hablar cara a cara con el señor marqués y al apoderado tendré que arrodillarme los señores de mayor señorío son siempre los más compadecidos del pobre los peores los señoritos hechos a puñetazos como don Mauricio el apoderado esos tienen el corazón duro como las piedras y le tratan a uno peor que la suela del zapato le digo yo allá como el buey al matadero la Jacoba que era una mujercita pequeña de ojos ribeteados de apergaminadas facciones con dos toques cual de ladrillos en los pómulos contestó en voz plañidera ay comadre iba yo cien veces a donde va y no quería ir una a donde voy santa minia nos valga bien sabe el señor nuestro dios que me lleva la salud del hombre porque la salud vale más que las riquezas no siendo por amor de la salud quien tiene valor de pisar la botica de don custodio al oír ese nombre viva expresión de curiosidad azorada se pintó en el rostro de la pepona y arrugose su frente corta y chata donde el pelo nacía casi a un dedo de las túpidas cejas ay si mujer yo nunca fui hasta por delante de la botica no me da gusto pasar andan no sé que he dicho de que el boticario hace me y gallos eso de no pasar bien dice pero cuando uno tiene la salud más en sus manos la salud vale más que todos los bienes de este mundo y el pobre que no tiene otro caudal sino la salud que no hará por conseguirla al demonio era yo capaz de ir a pedirle en el infierno la buena untura para mi hombre un peso y doce reales llevamos gastados este año en bótica y nada como si fuese agua de la fuente que hasta es un pecado derrochar los cuartos así cuando no hay una triste corteza para llevar a la boca de forma es que ayer por la noche mi hombre que tosía casi a reventar me dijo Jacoba ve a pedirle a don custodio la untura o yo me muero no hagas caso del médico no hagas caso si a manos viene ni el Cristo nuestro Señor a don custodio has de ir que él si quiere del apuro me saca con solo dos cucharaditas de dos remedios que sabe hacer y no repares en dinero mujer no entiendo que quisiste quedarte viuda así es que Jacoba metió misteriosamente la mano en el seno y extrajo envuelto en un papelito un objeto muy chico aquí llevo el corazón del arca un dobloncito de a cuatro se me van los espíritus detrás de él me cumplía para mercar ropa que así desnuda en carnes ando pero primero es la vida del hombre mi comadre y aquí lo llevo para el ladro de don custodio dios me perdone la pepona reflexionaba desnumbrada por la vista del doblón y sintiendo en el alba una ole oda tal de codicia que la sofocaba casi pero diga mi comadre murmuró con ahínco apretando sus grandes dientes de caballo y echando chispas por los ojuelos diga como hará don custodio para ganar tantos cuartos sabe que se cuenta por ahí que mercó este año muchos lugares del marqués lugares de los más riquísimos dicen que ya tiene mercado dos mil cerrados de trigo de renta ay mi comadre y como quiere que no gane cuartos ese hombre que cura todos los males que el señor inventó miedo da al entrar allí pero cuando uno sale con la salud en la mano escuche quien piensa que le quitó el reum al cura de morrán cinco años llevaba en la cama baldado imposibilitado y de repente un día se levanta bueno andando como usted y yo pues que fue la untura que le dieron en los cuadriles y que le costó media onza en casa de don custodio y el tío gorio el posadero de silledad ese fue mismo cosa de milagro ya le tenían puestos los santolios y traerle agua blanca de don custodio y como si resucitara que cosas hace dios dios contestó la jacoba a saber si las hace dios o el diablo comadre le pido de favor que me ha de acompañar cuando entre en la botica la acompañaré cotorreando así se les hizo llevadero el camino a las dos comadres llegaron a compostela a tiempo que las campanas de la catedral y de numerosas iglesias tocaban a misa y entraron a oírla en las ánimas templo muy favorito de los aldeanos y por tanto muy gargajoso sucio y maloliente de allí atravesando la plaza llamada del pan inundada de vendedoras de molletes y cacharros atestada de labriegos y de caballerías se metieron bajo los soportales sustentados por columnas de bizantinos capiteles y llegaron a la temerosa madrigada de don gustodio bajaba sea ella por dos escalones y entre esto y que los soportales roban luz encontrábase siempre la botica sumergida en vaga penumbra resultado a que cooperaban también los vidrios azules colorados y verdes innovaciones entonces flamante y rara la anaquilaria ostentaba aún esos pintorescos botes que hoy se estiman como objeto de arte y sobre los cuales se leían en letras góticas rótulos que parecen fórmulas de alquimia dad polip cu da su eboriz tirac cala y otros letreros de no menos siniestro carís en un sillón de baquetas reluciente ya de uso ante una mesa donde un atril abierto sostenía voluminoso libro hallábase el boticario que leía cuando entraron las dos aldeanas y que al verlas entrar se levantó parecía hombre de unos cuarenta y tantos años era de rostro chupado de hundidos ojos y sumidos carrillos de barba picuda y gris de calva primeriza y ya lustrosa y con aureola de largas melenas que empezaban a encarnecer una cabeza macerada y simpática de santo penitente o de doctor alemán emparedado en su laboratorio al plantarse delante de las dos mujeres caía sobre su cara el reflejo de uno de los vidrios azules y realmente se le podía tomar por efigie que o escultura no hablo palabra contentándose con mirar fijamente a las comadres Jacoba temblaba cual si tuviese azogue en las venas y la pepona más atrevida fue la que echó todo el relato del asma y de la untura y del compadre enfermo y del doblón don custodio asintió inclinando gravemente la cabeza desapareció tres minutos tras las cortinas de sarga roja que ocultaba la entrega de la rebótica volvió con un frasquito cuidadosamente lacrado tomó el doblón lo sepultó en el cajón de la mesa y volviendo a Jacoba un peso duro se contentó con decir húntele con esto el pecho por la mañana y por la noche y sin más se volvió a su libro se miraron las comadres y salieron de la botica como alma que lleva al diablo Jacoba fuera ya se presignó serían las tres de la tarde cuando volvieron a reunirse en la taberna a la entrada de la carretera donde comieron un taco de pan y una corteza de queso duro y echaron al cuerpo el consuelo de los deditos de aguardiente luego emprendieron el retorno la Jacoba iba alegre como unas pascuas poseía el remedio para su hombre había vendido bien medio cerrado de habas y de su caro doblón un peso que daba aún por misericordia de don custodio Pepona en cambio tenía la voz ronca y encendido los ojos sus cejas se juntaban más que nunca su cuerpo grande y tosco se doblaba al andar cual si le hubiesen administrado alguna soberana paliza no bien salieron a la carretera desahogó sus cuitas en amargos lamentos el ladrón de don Mauricio como si fuese sordo de nacimiento o verdugo de los infieles la renta o salen del lugar comadre allí lloré grité me puse de rodillas me arranqué los pesos le pedí por el alma de su madre y de quien tiene el otro mundo el tieso la renta o salen del lugar el atraso de ustedes ya no viene de este año ni es culpa de la mala cosecha su marido bebe y su hijo es otro que bien baila el señor marqués le dirá lo mismo quemado está con ustedes al marqués no le gustan los borrachos en sus lugares yo le dije señor venderemos los bueyes y la vaca y luego con que labramos nos venderemos por esclavos nosotros la renta le digo y lárguese ya asimismo empurrando empurrando me echo por la puerta ahí hace bien en cuidar a su hombre señora jacoba un hombre que no bebe a mí me ha de llevar a la sepultura aquel pellejo si le da por enfrentarme con medicina que yo le compre no sanará en tales pláticas iban entreteniendo las dos comadres el camino como en invierno anochece pronto hicieron por atajar internándose hacia el monte en tres pesos pinares se oía el toque del ángelus en algún campanario distante y la niebla subía del río empezaba a velar y confundir los objetos los pinos y los zarzales se esfumaban entre aquella vaguedad gris con espectral apariencia a las labradoras les costaba trabajo encontrar el sendero comadre advirtió de pronto y con inquietud jacoba por dios le encargo que no cuente en la aldea en lo del unto no tengo miedo comadre un pozo es mi boca porque si lo sabe el señor cura es capaz de echarnos en misa un sermón y a él que le interesa pues como dicen que esta altura es de lo que es ¿de qué? ave maría de gracia comadre susurró jacoba deteniéndose y bajando la voz como si los pinos pudiesen oírla y delatarla ¿de veras no lo sabe? me pasmo pues hoy en el mercado no tenía las mujeres otra cosa que decir y las mozas primero se dejaban hacer trizas de llegarse a soportar yo si entré allí es porque de moza ya he pasado pero vieja y todo si usted no me acompaña no pongo el pie en la botica la gloriosa santa minia nos valga a fe comadre que no sé si esto cuénteme cuénteme comadre callaré lo mismo que si muriera pues si no hay más que hablar señora Jesús querido esos remedios tan milagrosos que resucitan a los difuntos los hace ton custodio con un to de moza un to de moza de moza soltera rojiña que ya esté en sazón de poder casar con un cuchillo le saca las mantecas y bailas derrite y prepara los medicamentos dos criadas mozas tuvo y ninguna se sabe que fue de ella sino que como si la tierra se las tragase que desaparecieron y nadie las volvió a ver dice que ninguna persona humana ha entrado en la transbótica que allí tiene una trapela y que muchacha que entre y pone pie en la trapela cae en un pozo muy hondo muy hondísimo que no se puede medir la profundidad que tiene y allí el boticario le arranca el unto sería cosa de haberle preguntado a la jacoba a cuántas brazas bajo tierra estaba situado el laboratorio del destripador de antaño pero las facultades analíticas de la pepona eran menos profundas que el pozo y se limitó a preguntar con ansia mal definida y para eso sólo sirve el unto de las mozas sólo las viejas no valemos ni para que nos saquen el unto siquiera pepona guardó silencio la niebla era húmeda en aquel lugar montañoso se convertía en bretema e imprescindible y menudísima llovizna calabaza las dos comadres transitas de frío y ya asustadas por la oscuridad como se internasen en la escueta gándara que presente al lindo vallesillo de tornelos y desde la cual ya se divisa la torre del santuario jacoba murmuró con apagada voz mi comadre no es un lobo eso que va por allí un lobo dijo estremociéndose pepona por allí detrás de aquellas piedras dicen que estos días ya llevan comida mucha gente de un rapaz de morrán sólo dejaron la cabeza y los zapatos jesús el susto del lobo se repitió dos o tres veces antes de que las comadres llegasen a visitar la aldea nada sin embargo confirmó sus temores ningún lobo se les vino encima cuando llegaron a la puerta de jacoba se despidieron y pepona entró sola en su miserable hogar lo primero con que tropezó en el umbral de la puerta fue con el cuerpo de juan ramón borracho como una cuba y al cual fue preciso levantar entre maldiciones y reniegos lo llevaron a la cama a eso de la medianoche el borracho salió de su sopor y con estrapajosas palabras acertó a preguntar a su mujer que teníamos de la renta a esta pregunta y a su desconsaladora contestación siguieron reconvenciones amenazas blasfemias un cuchicheo raro acalorado furioso minia minia tendida sobre la paja prestaba oído le latía el corazón el pecho se le oprimía no respiraba pero llegó un momento en que pepona arrojándose del lecho le ordenó que se trasladase al otro lado de la cabaña a la parte donde dormía el ganado minia cargó con su brazado de paja y se acurrucó no lejos del establo temblando de frío y susto estaba muy cansada aquel día la ausencia de pepona la había obligado a cuidar de todo a hacer el caldo coger la hierba a lavar cuantos menesteres y faenas exigía la casa rendida de fatiga y atormentada por las singulares desazones de costumbre por aquel desasosiego que le molestaba aquella opresión indecible ni acabara de venir el sueño en sus párpados ni de aquitarse su espíritu rezó maquinalmente pensó en la santa y dijo entre sí sin mover los labios santa minia querida llévame pronto al cielo pronto pronto al fin se quedó si no precisamente dormida al menos en ese estado mixto propicio a las visiones a las revelaciones psicológicas y hasta a las revoluciones físicas entonces le apareció como la noche anterior que veía la efigie de la mártir sólo que cosa rara no era la santa era ella misma la pobre rapaza huérfana de todo amparo quien estaba allí tendida en la urna de cristal entre los sirios en la iglesia ella tenía la corona de rosas la dalmática de porcado verde cubría sus hombros la palma la agarraban sus manos pálidas y frías la herida sangrienta se abría en su propio pescuezo y por allí se le iba la vida dulce insensiblemente en oleaditas de sangre muy suaves que al salir la dejaban tranquila extática venturosa un suspiro se escapó del pecho de la niña puso los ojos en blanco se estremeció y se quedó completamente inerte su última impresión confusa fue que ya había llegado al cielo en compañía de la patrona en aquella rebotica donde según los autorizados informes de jacoba de alberte no entraba nunca persona humana solía hacer tertulia don custodio las mal noches un canónico de la santa metropolitana iglesia compañero de estudios del farmacéutico hombre ya maduro sequito como un pedazo de yesca risueño gran tomador de tabaco este tal era constante amigo e íntimo confimente de don custodio y a ser verdad los horrendos crímenes que al boticario atribuía el vulgo ninguna persona más a propósito para guardar el secreto de tales abominaciones que el canónico don lucas llorente el cual era la quinta esencia del misterio y de la incomunicación con el público profano el silencio la reserva más absoluta tomaba en llorentes proporciones y carácter de manía nada dejaba transparentar de la vida y acciones aún las más leves e inocentes el lema del canónico era que nadie sepa cosa alguna de ti y aún añadía en la intimidad de la transbótica todo lo que averigua la gente acerca de lo que hacemos o pensamos lo convierte en arma nociva y mortífera vale más que invente que no edifique sobre el terreno que le ofrezcamos nosotros mismos por ese modo de ser y por la inveterada amistad de don custodio le tenía por confidente absoluto y sólo con él hablaba de ciertos asuntos graves y sólo de él se aconsejaba los casos peligrosos o difíciles una noche en que por señas una noche en que por señas llovía a cántaros tronaba y relampegaba a trechos encontró chorente al boticario agitado nervioso semi convulso al entrar el canónico se arrojó hacia él y tomándole las manos y arrastrándole hacia el fondo de la rebotica donde en vez de la pavorosa trapela y el pozo sin fondo había armarios estantes un canapé y otros tratos igualmente inofensivos le dijo con voz angustiosa ay amigo llorente de qué modo me pesa haber seguido en todo tiempo sus consejos dando pábulo a las habladurías de los necios a la verdad yo debí desde el primer día desmentir cuentos absurdos y disipar estúpidos rumores usted me aconsejó que no hiciese nada absolutamente nada para modificar la idea que concibió el vulgo de mí gracias a mi vida retraída a los viajes que realice al extranjero para aprender los adelantos de mi profesión a mi soltería y a la maldita casualidad aquí el boticario titubeó un poco de dos criadas jóvenes hayan tenido que marcharse secretamente de casa sin dar cuenta al público de los motivos de su viaje porque qué le importa al público los motivos me asusté el favor de decir usted me repetía siempre amigo custodio deje correr la bola no se empeñe nunca el desengañar a los bobos que al fin no se desengañan e interpretan mal los esfuerzos que se hacen para combatir sus preocupaciones que crean que usted fabrica sus hongüentos con grasas de difunto y que se los paguen más caros por eso bien dejadles dejadles que rebusen usted ventales remedios buenos y nuevos de la farmacopea moderna que asegura usted está muy adelantada allá en esos países extranjeros que usted visitó que se curan las enfermedades y crean los imbéciles que es por arte debil y por lo que la borricacha mayor de cuantas hoy inventan y prolongan los malditos liberales a esa de ilustrar las multitudes buena ilustración de dios al pueblo no puede ilustrársele es y será eternamente un atajo de babiecas una recua de jumentos si le presenta a usted las cosas naturales y racionales no las cree si se pirra por lo raro estrambótico maravilloso e imposible cuanto más gorda es una rueda de molino tanto más a prisa comulga con que amigo custodio usted deje de andar la procesión y así puede apante el estandarte este mundo es una danza cierto interrumpió el canónico sacando su cajita de rape y torturando entre las yemas el polvito eso le debí decir y que tan mal le ha ido a usted con mis consejos yo creí que el cajón de la botica estaba lleno de duros a reventar y que recientemente había usted comprado unos lugares muy hermosos en valeiro los compré los compré pero también los amago exclamó el farmacéutico si le cuento a usted lo que me ha pasado hoy vaya discurra que creerá usted que me ha sucedido por mucho que pensé el tendimiento para idear la mayor barbaridad lo que es con ésta no acierta usted ni tres como usted que ha sido verá verá esto es lo gordo entra hoy en mi bótica a la hora en que estaba completamente solo una mujer de la aldea que ya había venido días atrás con otra a pedirme un remedio para el asma una mujer alta de rostro duro se junta con la mandíbula saliente la frente chata y los ojos como dos carbones un tipo imponente crea usted me dice que quiere hablarme en secreto y después de verse a solas conmigo en sitio seguro resulta aquí entra lo mejor resulta que viene a ofrecerme el punto de una muchacha sobrina suya casadera ya virgen roja con todas las condiciones requeridas en fin para que el punto convenga a los remedios que yo acostumbro a hacer qué dice usted de esto canónico a tal punto hemos llegado es por ahí cosa corriente y moliente que yo destripo a las mozas y que con las mantecas que le saco compongo esos remedios maravillosos capaces hasta de resucitar a los difuntos la mujer me lo aseguró lo está usted viendo comprende la mancha que ha caído sobre mí soy el terror de las aldeas el espanto de las muchachas y el ser más aborrecible y más cochino que se puede concebir la imaginación un trueno lejano y profundo acompañó las últimas palabras del boticario el canónico se refería frotando sus manos sequitas y meneando alegremente la cabeza parecía que hubiera logrado un grande y apetecido triunfo yo sí que digo lo veo usted hombre de cómo son todavía más bestias animales sino céfagos y mamelucos de lo que yo mismo pienso ve como se les ocurre siempre la mayor barbaridad el desatino del más grueso calibre y la burrada más supina basta que usted sea el hombre más sencillo bonachón y pacífico del orbe basta que tenga usted ese corazón blanducho que se interese usted por las calamidades ajenas aunque le importen un rábano que sea usted incapaz de matar a una mosca y sólo piense en sus librotes en sus estudios y en sus químicas para que los grandísimos salvajes le tengan por monstruo horrible asesino reo de todos los crímenes y abominaciones pero quien habrá inventado esas calumnias llorente quien la estupidez universal forrada en la malicia universal también la bestia del apocalipsis que es el vulgo créame aunque san juan no lo haya dejado muy claramente dicho bueno así será pero yo en lo sucesivo no me dejo calumniar más no quiero no señor mira usted qué conflicto a poco que me descuide una chica muerta por mi culpa aquella fiera tan dispuesta a acojonarla figúrese usted que repetía la despacho y la dejó en el monte y digo que la comieron los lobos andan muchos por este tiempo del año y verá usted cómo es cierto que al día siguiente aparece comida ay canónico si usted viese el trabajo que me costó convencer a aquella caballería mayor de que ni yo saco el unto a nadie ni he soñado en tal por más que la repetía eso es una animalada que corre por ahí una infamia una atrocidad un desatino una picardía y como yo averigüe quién es el que lo propaga a ese sí que le destripo la mujer firme como un poste y erre que erre señor dos onzas más todo calladito todo calladito en dos onzas tiene los juntos otra proporción tan buena no la encuentra nunca que víbora del campo las furias del infierno deben de tener una cara así le digo a usted que me costó un triunfo persuadirla no quería irse a poco la he hecho con un garrote y ojalá que la haya usted persuadido articuló el canónico repentinamente preocupado y agitado dando vueltas a la tabaquera entre los dedos me temo que ha hecho usted un pan como unas hostias y ay custodio se ha equivocado usted ahora sí que juro yo que la ha errado que dice usted hombre o canónico o demonio exclamó el boticario saltando en su asiento alarmadísimo que la ha errado usted nada que ha hecho una tontería de marca mayor por figurarse como siempre que en esos brutos cabe una chispa de razón natural y que es lícito o conducente para algo el decirles la verdad y argüiles con ella y alumbrarlos con las luces del intelecto a tales horas probablemente la chica está en la gloria tan difunta como mi abuela mañana por la mañana o pasado le traen el unto envuelto en un trapo ya lo verá calle calle no puedo oír eso eso no cabe en cabeza humana yo que debía hacer por dios no me vuelva loco que que debió hacer pues lo contrario de lo razonable lo contrario de lo verdadero lo contrario de lo que haría usted conmigo o con cualquiera otra persona capaz de sacramentos y aunque quizá tan mala como el populacho algo menos bestia decirles que sí que usted compraba el unto en dos onzas o tres o en ciento pero entonces aguarde déjeme acabar pero que el unto sacado por ellos de nada servía que usted en persona tenía que hacer la operación y por consiguiente que le traje a la muchachita salida y fresca y cuando la tuviese segura en su poder ya echaríamos mano de la justicia para aprender y castigar a los malvados pues no ve usted claramente que esa es una criatura de la cual se quiere deshacer que les estorba o porque es una boca más o porque tiene algo y ansia en heredarla no se le da ocurrido que una atrocidad así se decide en un día pero se prepara y fermenta en la conciencia a veces largos años la chica está sentenciada a muerte nada crea usted que a estas horas y el canónigo brandió la tabaquera haciendo el expresivo ademán del que acogota canónigo usted acabará conmigo quien duerme ya esta noche ahora mismo en sí yo la yegua y me largo a tomelos un trueno más cercano y espantoso contestó al boticario que su resolución era impracticable el viento mugió y la lluvia se desencadenó furiosa aborreando los vidrios y usted afirma preguntó con abatimiento don custodio que serán capaces de tal iniquidad de todas y de inventar muchísimas que aún no se conocen la ignorancia es invencible y es hermana del crimen pues usted orgulló el boticario bien aboga por la perpetuidad de la ignorancia hay amigo mío respondió el oscurantista la ignorancia es un mal pero el mal es necesario y eterno de tejas abajo en este pícaro mundo ni el mal ni de la muerte conseguiremos jamás vernos libres qué noche pasó el honrado boticario tenido en concepto del pueblo por el monstruo más espantable y a quien tal vez dos siglos antes hubiesen procesado acusándole de brujería al amanecer echó la silla a la yegua blanca que montaba en sus excursiones al campo y tomó el camino de torneros el molino debía de servirle de seña para encontrar rápido lo que buscaba el sol empezaba a subir por el cielo que después de la tormenta se mostraba despejado y sin nubes de una limpidez la lluvia que cubría las hierbas se empapaban ya y se secaba el llanto derramado sobre los zarzales por la noche el aire diáfano y transparente no excesivamente frío empezaba a impregnarse de olores ligeros que exhalaban los mojados pinos una pega manchada de negro y blanco saltó casi los pies del caballo de don custodio una niebre salió de entre los matorrales y loca de miedo graciosa y brincadora pasó por delante del boticario todo anunciaba uno de esos días espléndidos de invierno que en galicia suelen seguir a las noches tempestuosas y que tienen incomparable placidez y el boticario penetrado por aquella alegría del ambiente comenzaba a creer que todo lo que víspera era un delirio una pesadilla trágica o una extravagancia de su amigo cómo podía nadie asesinar a nadie y así de un modo tan bárbara o inhumano locuras insensateces figuraciones del canónico en el molino a tales horas de fijo que estarían preparándose a moler el grano de santuario de santa minia venía conducido por la brisa el argentino toque de la campana que convocaba a la primera misa todo era paz amor y serena dulzura en el campo don custodio se sintió feliz y alborazado como un chiquillo y sus pensamientos cambiaron de rumbo si la rapaza de los juntos era bonita y humilde se la llevaría consigo a su casa redimiendo la de la triste esclavitud y del peligro y abandono en que vivía y si resultaba buena leal sencilla modesta no como aquella dos locas que la una se había escapado a zamora con un sargento y la otra andando en malos pasos con un estudiante para que al fin resultara lo que resultó y lo obligó a esconderse si la molinerita no era así y al contrario realizaba un suave tipo soñado alguna vez por el empedernido solterón entonces quién sabe custodio aún no eres tan viejo embelesado con estos pensamientos dejó la rienda y la yegua y no reparó en que iba metiéndose monte adentro monte adentro por lo más intrincado y áspero de éste lo notó cuando ya llevaban dado buen trecho del camino volvió a grupas y lo desanduvo pero con poca fortuna pues hubo de extraviarse más y se encontró en un sitio riscoso y salvaje su corazón se le oprimía sin saber por qué extraña angustia de repente allí mismo bajo los rachos del sol del alegre hermoso que reconcilia a los humanos consigo mismos y con la existencia divisó un bulto un cuerpo muerto el de una muchacha su doblada cabeza descubría la tremenda herida del cuello un mantelo tosco cubría la mutilación de las despedazadas y puras entrañas sangre alrededor desleída ya por la lluvia las hierbas y malezas pisoteadas y el torno el gran silencio de los altos montes y de los solitarios pinares a pepona la horcaron en la coruña juan ramón fue sentenciado a presidio pero la intervención del boticario en este drama jurídico bastó para que el vulgo le creyese más destripador que antes y destripador que tenía la habilidad de hacer que pagasen justos por pecadores acusando a otros de sus propios atentados por fortuna no hubo entonces en compostela ninguna jarana popular de lo contrario es fácil que le pagasen fuego a la bótica lo cual haría frotarse las manos al canónico llorente que veía confirmadas sus doctrinas acerca de la estupidez universal e irremediable fin no 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 no